Yo tuve que crecer y madurar sin ti Y por el mundo ir trazando el porvenir Hasta que comprendí que no he podido ser feliz Buscando en cada rostro de mujer Que se parezca a ti Mamá, mamá Para mí ahora me pude ya ver Aquí en mi ser Que no es mentira cuando dicen que padre solo ayuda Y lloro tanto de amargura pues no tengo la fortuna De oír sus cuentos campesinos bajo el mar Plateado de la luna No encontraré Una mujer como tú Que me dé todo sin pedir a cambiar nada de mi ser Y que me ayude a soportar tantos pesares en mi piel Porque eres tú la luz eterna que me guía Madre mía Que no es mentira cuando dicen que padre solo ayuda Y lloro tanto de amargura pues no tuve la fortuna Y oír sus cuentos campesinos bajo el manto Plateado de la luna Y en cada tapía Algo de ti quiero encontrar Aunque sea solo una gota de ternura Una mirada de reproche Una firme malocura Nadie podrá sustituirte aquí en mi alma Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pues no tengo la fortuna de oír tus cuentos campesinos Como el manto plateado de la luna No encontraré una mujer como tú Que me ve todo sin debida, candidada de mi ser Y que me ayude a soportar tantos pesares en mi piel Porque eres tú la luz eterna que me diría ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias.